Bueno, significa el reconocimiento de un colectivo que es el médico, en el que nos encanta que nos vean como que estamos haciendo las cosas bien. El CENIO creo que ha recibido muchos reconocimientos tanto a nivel institucional como a nivel de sus investigadores particulares en todo el mundo, pero siempre desde sus pares, pero siempre es agradable que también se nos reconozca desde el mundo médico que en el campo de la investigación estamos haciendo las cosas bien, claro. Yo creo que es un privilegio que tanta gente tan capaz decida dedicar su carrera investigadora e intentar aprender con nosotros y contribuir con su trabajo a lo que hacemos. Es un estímulo tremendo tener gente que es muy capaz y que hacen las cosas muy bien y, por supuesto, a veces cuando eres el director o el jefe te apretan las tuercas porque no es sencillo, pero bendito problema. Yo creo que es un privilegio estar rodeados de gente internacional que han sido los mejores en sus promociones, los mejores en sus vidas académicas y que gracias a ellos lo nacen en las ideas, es una fábrica de ideas. No, yo particularmente muy a gusto, nada viendo, conociendo un poco el trabajo que los diferentes profesionales médicos hacen, que veo una labor extraordinaria en muchos casos y un ambiente muy agradable, muy distendido en mi mesa, así que fantástico. Gracias. Gracias.